25 de enero del 2010, penúltima clase, un poquito entristecido porque se van a un año superior estos excelentes estudiantes. Hemos trabajado en frases sobre persistencia, en este caso a Lenin, se presenta Lenin, ¿qué va a leer? Buenos días, estamos en la clase de Química General 1, mi nombre es Lenin Montes y ahora voy a leer una frase que traía por tu compañero Luis Rodríguez y de un anónimo, eso de persistencia. La diferencia entre pasado, presente y futuro es solamente una ilusión persistente. Esa frase es poderosa, ¿no? El futuro es simplemente nuestra ilusión que perdura. Si no hay ilusión, sueño de perros. Es importante tener sueños. Y me alegro que hayan traído esta frase. ¿A quién dedica la frase? Pues la dedico a todos mis compañeros, además del profesor y que tengamos muchos éxitos en esta semana del SEC y en las exámenes. Bien, hoy día comenzó el SEC. La experimentación con la gigantografía es la primera vez que se hace masivamente, ha dado buenos resultados. Hay muchachos que aparecen como que fueran del equipo de Brasil, amarillitos. Muy bien. Gracias.